Tengo que echarte talco. Tienes una rozadura. Ha pasado una semana desde que volví a casa y desde entonces he intentado comer, como dice el Dr. Now, y hacer los ejercicios. Pero desde que volví me da mucho miedo caerme, porque a mis piernas les cuesta mucho soportar mi peso. Mira, mira, ¿no eres estupenda? Sí, sí. Y no quiero decepcionarlo. Así que estoy haciendo lo que nos dijo el Dr. Now, porque sé que necesito esta operación para poder tener una vida de verdad. Te cojo el brazo. ¿Lista? Una, dos, tres. ¡Uy! Otra vez. Vale, ¿quieres una ensalada? Pero la comida siempre ha estado ahí para mí. Y si me la quitan, no sé cómo se supone que debo seguir adelante. Llevo toda la vida comiendo mal. No solo comidas malas, sino también por las razones equivocadas. De pequeña nos moríamos de hambre porque mi papi se comía todo. Mi padre pesaba 450 kilos. Tenía dos hermanas mayores, Becky y Tiffany, y teníamos que comernos las sobras. Si nos quejábamos, mamá nos mandaba a callar para que él no se enfadara porque era un hombre aterrador. Mi padre era muy controlador y si te decía que te quedaras ahí, tenías que hacerlo. Así era él. Tenías que ocultarle tus emociones porque si discutíamos con él, nos insultaba y era muy cruel. Así que empecé a entrar a hurtadillas en la cocina y a comerme su comida. Cuando me comía la comida de mi padre, era por venganza, para que no se la comiera él. Ella se levantaba en mitad de la noche y, si había sobras, iba allí y luego decía que no se lo había comido. Pero sí que lo había hecho. Así llegué a pesar 55 kilos cuando tenía 6 años. Me diagnosticaron diabetes y un trastorno de la alimentación. Mi madre empezó a prepararme comidas especiales, igual que a mi padre. Pero las mías eran más sanas y funcionó. Empecé a perder peso y era feliz porque me prestaban la atención que deseaba, pero a mi padre no le gustaba no ser el centro de atención. Mi padre obligaba a mi madre a dejarnos e irse con él. Me pedía que fuera con él al hospital cada vez que tenía que ir. Tenía que ir con él al médico. Él tuvo que irse a Dallas y durante dos meses tuve que estar completamente alejada de mis hijas y vivir en Dallas mientras ellas estaban en Arkansas. Mi madre nos mandó a vivir con nuestra abuela paterna. Ella era la razón por la que mi padre era como era. Yo la llamaba la abuela cruel o la bruja malvada. Por eso mi padre tiene tanto odio en el corazón. Una de sus maneras de maltratarme era con comida. Me hizo comer 10 huevos seguidos porque dije que tenía hambre. Pero mi madre se dio cuenta de cómo era mi abuela porque nos mandó a casa de nuestra tía Carla. Oh, quería mucho a la tía Carla. La quería muchísimo. Cuando nos fuimos con la tía Carla fue la primera vez en mi vida que pude comer sin sentirme atacada o ridiculizada. El tiempo que pasamos allí fue la época más feliz de mi vida. Nos queríamos mucho y cuando empecé el instituto perdí a mi tía Carla. Era como una segunda madre para mí, un ángel de la guarda, mi heroína. Murió por un coágulo de sangre que se desprendió de su corazón y llegó a sus pulmones. Perder a mi tía Carla me rompió el corazón. Me quedé destrozada y recurrí a la comida porque era lo único que hacía desaparecer el dolor. Y cuando tenía 15 años pesaba unos 135 kilos. Todo el mundo era cruel con Margaret por una cosa o por otra. Cuando tenía 16 años estaba tan deprimida que solo quería morirse. Todo era por su necesidad de alimentar lo que estaba mal aquí. Al mirarse al espejo, al parecer no se quería a sí misma, aunque yo sí la quería mucho. No sé por qué sentía que no era importante. Yo no sabía cómo ayudarla. Terminé el último año sin amigos y seguí comiendo. Así que al terminar el instituto pesaba 180 kilos. Intenté buscar trabajo, pero nadie me quería. Cuando tenía 20 años pesaba sobre 225. Me costaba conducir y hacer las cosas sola. Me concedieron una discapacidad. Mi padre empezó a ser más violento. Después mi madre llegó a un punto de no retorno. Hizo la maleta y se fue con mi hermana mayor, Tiffany, a casa de una amiga. Me desperté a la mañana siguiente y mi hermana y mi madre se habían ido. Mi padre me dijo que ella me había abandonado porque era una cerda gorda e inútil y no quería seguir cuidando de mí. Perderla. Fue lo peor que me ha pasado en la vida. Me daba igual vivir o morir, así que comía para evadirme. Me sentía terriblemente sola. Se quedaba sentada y se meaba encima. Básicamente no se movía. Bueno, siempre fue una niña solitaria, pero en aquella época estaba aislada y pensaba, mamá no me quiere, me ha abandonado. Me voy a autodestruir. Me enteré de que mi padre le había dicho mentiras a mi madre sobre mí. Le dijo que yo la odiaba y que estaba furiosa porque se había ido sin mí y que yo me alegraba de que se hubiera ido. Oír eso por primera vez me dejó en shock. No quise volver a ver a mi padre. Le rogué a mi madre que me aceptara. Mamá me dijo, cariño, puedes vivir conmigo. Nunca dije que no pudieras. Nunca dije que no te quisiera. Es a tu padre el que ya no quiero. Me sentí muy aliviada y seguí comiendo como siempre. Y antes de darme cuenta, pesaba 340 kilos y dependía de mi madre. Mi infección por la celulitis pasó a mi torrente sanguíneo. La infección empeoró y yo también. Y antes de darme cuenta, volví a depender de mi madre. Y ahora he tenido un golpe de suerte al poder trabajar con el Dr. Now. Sé que ayuda a mucha gente como yo y tengo la voz de mi papi en la cabeza diciéndome que voy a fracasar y eso hace que me quiera rendir. Mi mayor temor es que tenga razón. Así que sé que tengo que hacer esto. Me da miedo no ser capaz, porque si no puedo, será mi fin. Así que tengo que hacer todo lo posible y esperar para que sea suficiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!